Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. 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 No, video. Ni me acordaba de esto. Ni yo, por estar ahí bien. En la plática. Ahora sí. ¿Tranitos los platos? Traer uno, dos, cuatro platos. Terminamos de hacer el desayuno. Sí, ahora sí, mire, ya terminamos de hacer el desayuno. Ahora sí viene lo que es la parte mejor. ¿Comer? Es sentarnos y comer. Ay. ¿Sabes por qué hay este montón de llantas? ¿Esos críos no están jugos también? Sí, a ellos supuestamente ahí lo van a hacer para detener la tierra, ¿o? Ah, sí, para... ¿No, Edgar tiene un montón también ahí enfrente de la casa? Montón de llantas. Si lo dejan así parado, ustedes las retienen. Sí. 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 Mejor es el cuy. Miren qué lindas estas fuertes. ¿La marina? Sí. ¿Allá adentro está el cargador? Sí, pero ahorita es el dedo. El cargador. El cargador. El cargador. Excavalor. Yo lo he encontrado yo, Axelito. Y yo faltó una tortilla. No, porque la Gabi no quiere tortilla. ¿Y entonces cuánto estás a comer vos? Yo una. ¿La Gloria? Una. ¿Y yo una? ¿Y la Vanessa cuatro? ¿Cómo la ves? Yo tengo pelitos, Juan. Ahí hay cremita para los frijoles. La barita de la Vanessa como... ¿Le hagas la tortilla? No, 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 no. La tiré yo solo. Ay, no, qué terrible. Ahí la vamos. Sí. Qué terrible. ¿De eso, mi amor? ¿Vale? Gari, su camisa la va a llevar bien revolcada. El link. Ah, mira hasta dónde me la tiró. La silada, pa... Mamita, esta se está llenando de... ¿De ujo? ¿Dónde lo pongo? Este, quita la manta de ahí. Ahí lo pongo. Ajá. Vos, este... A la Loria, échale las dos. Yo no quiero, este, pa' acá. Yo no quiero, que a la Loria, échale. En el de ella. Hágan el de ella, ya. Sí, échale bastante de eso. Les vamos a mostrar cómo va a quedar ese... Ese desayunito. Uy, está arregado esto. Ajá. De ahí, échale lo otro. Ahora le echo. Eso es de los frijoles. Ajá. Y de los frijoles y de lo mismo. A ver, la Gaby está echándolo. Aquí. Ajá. Van a dejar las greñas y bajar en el juego. Vas a dejar el juego ahí. Vas a prender el juego antes de tu tiempo. No, mamá. ¿Así? Sí. Y échale este... La Gaby fue impaciente para hacer comida, va. Ajá. Y huevo. Aquí. Yo le hiciera la misma cuchara porque es lo mismo. Ajá. Mire, vamos a echarle dos tipos de huevo. Dos tipos de huevo, ajá. Le ponen una... Este... Saca una tortilla y se lo pones ahí en el plato. Y ahí van a ver cómo les va a quedar el plato. Pobrita, estas tortillas son mías. Yo creo que... O sea, vamos a hacerle el video cómo va a quedar, pero comiendo ya no, porque ya la comida no nos va a bajar. Ay, sí. Mirá, ve, qué rico. Qué delicioso. Mira, está quemadito. Llevárselo. A la gana. Bueno. A todos los que nosotros vamos a servirnos nosotros, perdón. Si dije que yo no podía voltear. ¿Veis? ¿Eh? ¿Qué hacemos un asado? Oí, tu hermana. Probando por primera vez. ¿Qué estás diciendo, Gabriel? Ay. Ahí está adentro. Siempre que vengo no le traigo verduras. ¿Qué le voy a traer? Ya me vengo hoy en la tarde. Si no llueve. ¿Eh? Ya le vengo ahora en la tarde si no llueve. Tengo tres verduras. Tomate, zanahoria, legumes. Tienes que ir viendo la gasolina desbolados. Sí. Medio tanque está ahorita. Con dos galones y llenas. Sí, con dos galones. Bien poquito. ¿Y cuánto vale cada galón? Cuatro y año. Es que la bolada es ahorativa. O sea, las motos. La gente para el trabajo ocupa las motos porque es bien ahorativa. Pero con eso vas a Rosario y regresas. ¿De qué? Con ese canto. Ah, sí. Para las que la llenen a Rosario. Sí, porque no. ¿De qué? De la bolada leo que a veces son ahorrativas. Con dos galones y llenas. A veces llenas. Imagínate. ¿Qué tienes que echado? Con ocho dólares. De verdad. Y los carros con cincuenta dólares. Pero porque los carros se utilizan. O sea, el aire y tantas colores. Está bien chiva. Verde limón, Eva. Sí, por eso nunca la traían por el color. Porque ojo, lo color anaranjado había. Es mi color favorito, el verde limón. Ah, bro. Te gusta. Ahora te veo bien chiva. Yo creo que es mi color favorito. Había unas. Son los otros colores. Hay rojas. También va. Sí, pero rojas. Otra marca. Anaranjadas y verde. O sea, que te mandan a diseñar el color. O sea, que vos pedís que el color querés y te lo mandan. Dame esa que estás calentando a mí. No dores. Déjala un poquito quemada. Ahorita fueron unos empaches porque los plátanos quemaron. Todos quemados, les gusta. Hay cierto, bajo para el empacho ahí, Eva. Así dicen. Pero es que a mí me gusta. Yo nunca me he empachado. ¿Y vos? Qué bueno. Bueno, no sé quizás. Ahí déjala arriba. Ahí déjala arriba. Hay veces que las tortillas vienen pegadas a veces con brazos y uno solo la agarra, babo. Ya me ha pasado a mí. A mí también. Vaya, saquen su desayuno. Porque solo vamos a sacar el desayuno y lo vamos a mostrar y vamos a cortar el video. Estaba. Se me metió huma en el ojo. Sáquen el de ustedes si quieren. Y el tuyo. Después lo voy a sacar yo. Y los huevos con colado. Los frijoles. Es lo mismo, mamá. Mira, pues la vanes. A eso te dice la vanes. Mira, que vos sos bien paciente. O sea, que te quede bien bonito. Unos frijoles. Ajá, ajá. A eso es lo que te refería la vanes. Le hago ligerito. Agarra dejo, vanes. Que yo no quiero dejo. Ustedes con la Gaby, cómese. O para que me lo voy a sacar tú. Yo quiero saber si que... Ajá, eso que dijiste, a ver yo si picaba o qué. No pico. Masaje chido. Mira, a ver, no tendrá huelada mi hermana para hacer el fresquito. ¿Qué traemos ahí? Fresco suco. Ajá. Sí, bien. Vaya. En el mismo video haciendo fresquito. Sí. O aquí mismo, en este mismo video. Ajá. En este mismo video porque faltan como cuatro minutos. No, para esta. Después me veo los videos y digo, ay no. Para hacer el fresquito. Fresco suco. No, no lo podemos usar. Aquí. Que en el mismo video hagámoslo. Aquí. Ajá. Porque falta todavía. Faltan tres minutos. Ajá. El cuy me hace ese cabole. Ajá. Es igual que el niño, fíjate. De verdad. Es igual que el cuy le hace. Cuí, cuí, cuí. No te deja huelada, pero es que eres cuy. Mira la de Vanessa cuando echa los frijoles, lo echa encima. Ajá. Viera cómo se vio en el video. Freshman. que no lo he comprado. Yo creo que no tengo este. Este, cómo se llama me dices esta cosa. No, esa no. Y el tuy no lo sacaste. Sí, ahí está. Hola, mi amor. Ya te voy a enseñar el platillo de la Vale. Cómo le queda, mira. Ya ha acabado. Espera, que ahorita hay una mayor distracción, Gaby. Comer, mamá. Sí, mamá. Mira el platillo de la vano. Y encima la hecha. Y encima la vano a traer. Carabal es literal. Carabal. Acá, amor. Apurate, Vanessa. No te estamos esperando todo el día, ¿oíste? Ahí va a ver bonito, mira. Ay, sí. Ay, qué bonito. Ajá. Ahí están las dos poquitas. Yo tengo ganas de comer fresas con crema. Ajá. Bien buenas, ¿eh? Bien buenas. Bien buenas. Yo nunca he probado. Es que a mí las fresas no me gustan. Pero con la crema. No sé, no me ha dado la atención porque no me gustan las fresas. Pero se siente bien bueno con el topinato. De verdad. Son como ácidas. A mí no me gustan. Las dulcitas tal vez le gustaran, pero las dulcitas solo por temporada. Ajá. A mí que la pira fresa. Y que yo no, no, no me, no sé, no me llama la atención. Las uvas sí, mira, las uvas me pueden dar una mis. Pero uvas verdes me gustan. Ah, no, a mí me gustan de todas uvas, de las verdes y de las otras. Uvas verdes con tajín. Podemos hacer un día. Ajá. Congeladas, uvas verdes congeladas. Sí, hombre. Tantas ideas, pa. Sí. Que las hagamos otra cosa. Pero que viene. Ahí hay cubitos de hielo. Un carro. Saca el, 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 el. El suco. Sí. Hoy nos van, hoy va a ser algo larguito este video porque vamos a, vamos a preparar el. En otro lo hubiéramos hecho, fijate. ¿Crees? Sí. Porque, o sea, en todo lo que. O no, verdad, porque eso no lo vamos a echar y lo vamos a menear. Pues sí, ya nos va a dar la comida. Sí va. ¿De qué es? De piña. De ponche de fruta. Trae todas las frutas. Ajá. Es bien bueno. Ahí están ellos supo que estaba lleno. Ajá. Ajá. Ahorita estamos esperando que la van y traiga el agua. Para hacer. Les íbamos a hacer otro videíto, pero nos va a dar la comida. Ay, qué bonita. No pueden meter frutas. Se nos va a dar la comida y nos vamos a comer la comida helada. Y solo les quería. Se le lleva el agua acá. Ah, va. Sí, que les digo que les íbamos a hacer otro video, pero todos los que hacemos el fresco, se nos va a dar la comida. Ajá. ¿Vos nos vas a comer? Ajá. Sí. Mira, pero esto no huele a nada. No. Pero antes lo dejó. Tendré la gana y se teó a saber. Ach. Ach. Ajá. Ay, qué bonito. Esos espichelitos. Bien astérico va. Astérico. Astérico. No, hay que echárselo todo quizás porque es poquitado. Ay, miren cómo les queda. Sí. Ay, lo voy a poner a calentar. Miren cómo son tortillas heladas. Mira el color que vamos a dar. Ajá. Estamos haciendo un fresquito. ¿Le voy a dar una poquita? Sí, chivo. Mira, quizás todo porque un poquito tiene ya. Es algo de química. Echárselo. Bueno, mi gente. Se me ocurrió a mí hacer eso cuando me dejaron hacer algo así de... Solo echó del fresco y que agarre el color el agua. Bueno, mi gente. Nos vamos a despedir. Nos vamos a ver en un próximo videíto. Bye.